Dentista 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 Odio 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 Salado 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 Verde 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 Empezar 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 Rojo 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 Amor Amor Mojado 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 Lápiz 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 Conducir Conducir Dentista Dentista Odio Odio Salado Salado Verde Verde Empezar Empezar Rojo Rojo Amor Amor Mojado Mojado Lápiz Lápiz Conducir Conducir Escucha 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 Serpiente 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 Escritorio 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 bonita 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 azúcar 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 lo siento lo siento lo siento lo siento cara 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 negro 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 abajo 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 ayuda 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 escucha 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 serpiente serpiente escritorio 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 bonita 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 azúcar azúcar moz se en el nombre su r Abajo. Ayuda. Ayuda. Badminton. 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 Cocina. 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 Escribir. 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 Comer. 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 Ventoso. 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 Freír. 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 Hombro. 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 Codo. 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 Hija. 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 Ir. 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 Badminton. Badminton. Cocina. 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 Escribir. Escribir. Comer. Comer. Ventoso. 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 Freír. Freír. Hombro. Hombro. Codo. 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 ¡Gracias! ¡Triste! ¡Enfermo! 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 ¡Azul! 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 ¡Largo! 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 ¡Azul! 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 ¡Desayuno! ¡Mira! 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 punto 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 movimiento 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 gracias gracias triste triste enfermo enfermo azul azul largo largo ambos ambos desayuno desayuno mira mira punto punto movimiento movimiento me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta gorra 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 tiza 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 arroz 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 elefante 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 Reloj 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 Enseñar 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 Bueno 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 Rana 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 Dulce 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 Me gusta Me gusta Me gusta Gorra Gorra Tiza Tiza Arroz Arroz Elefante Elefante Reloj Reloj Enseñar Enseñar Bueno Bueno Rana Rana Dulce Dulce Captura 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 Abuela 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 Bicicleta 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 Cortar 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 Profesor 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 Pensar 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 Hen 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 Disfrutar 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 Fuerte 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 leer 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 captura captura abuela abuela bicicleta bicicleta cortar cortar profesor pensar 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 en en disfrutar 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 fuerte fuerte leer leer familia 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 nublado 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 cuchillo 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 tratar 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 volar 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 enviar 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 vivir 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 CUERPO 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 DÉBILES 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 TOMAR 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 FAMILIA FAMILIA NUBLADO CUTILLO CUTILLO TRATAR TRATAR VOLAR 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 ENVIAR ENVIAR VIVIR 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 CUERPO 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 DÉBILES 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 TOMAR 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 CEPILLO 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 Morir. 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 Comprobar. 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 Pequeña. 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 Leche. 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 Ver. 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 Flor. 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 Por. 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 Lento. 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 Gato. 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 Cepillo. Gato. Cepillo. Cepillo. Morir. Morir. Comprobar. 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 ver flor flor por por lento lento gato gato pimienta 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 vender 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 amarillo 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 corbata 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 conejo 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 perro 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 pie 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 libro 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 vaca 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 llamada 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 pimienta 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 vender vender amarillo amarillo corbata 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 conejo conejo perro perro o o o o o o o o o libro libro vaca vaca llamada llamada ojo 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 nunca 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 tener 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 llevar 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 comprar 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 conjunto 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 risa 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 dedos dedos del pie dedos del pie dedos del pie beber 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 paga 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 ojo 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 Nunca 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 ojo tener Tener Llevar Llevar Comprar Comprar Conjunto Conjunto Risa Risa Dedo del pie Beber Beber Paga Paga A A A A Genial 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 Puerta 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 Temprano 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 Comienzo 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 Empujar 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 Hijo 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 Delfin 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 Frío 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 Hacer 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 A Genial 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 Puerta Puerta Temprano Temprano Comienzo 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 Empujar 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 Hijo Hijo Delfin Delfin Frío Hacer Hornear 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 Muy 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 Gris 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 Toque 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 Entender 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 Pedir 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 Sonreír. Cerdo. 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 Ahora. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Hornear. Hornear. Muy. Muy. Gris. Gris. Toque. 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 Entender. Entender. Pedir. Pedir. Sonreír. 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 Cerdo. Cerdo. Ahora. Ahora. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Limpiar. Limpiar. Dedo. 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 Llorar. 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 Caballo. 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 Poner. 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 Solo. solo solo clima 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 lavar 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 correr correr corres corres hormiga 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 limpiar limpiar dedo dedo llorar llorar caballo caballo poner 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 solo solo dormido clima 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 lavar 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 corres corres Hormiga Hormiga Sucio 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 Alegre 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 Pasar 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 Ausente 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 ¿Dónde? 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 Crecer 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 Bastante 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 Descanso 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 brazo, 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 sucio, sucio, alegre. Pasar, pasar, ausente, ausente, ¿dónde?, ¿dónde?, crecer, crecer, bastante, bastante, excusa, excusa, descanso, descanso, brazo, brazo, tío, 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 densa, 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 densa. Danza, ratón, 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 tenedor, 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 responder, 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 contar, 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 falda 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 perder 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca estar 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 tío tío danza danza ratón ratón tenedor tenedor responder responder contar 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 falda falda perder 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca estar 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 ven 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 vegetal 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 Trabajo 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 PULGAR ENOJADO ENOJADO CORRECTO 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 Tenis. Espere. 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 Obtener. 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 Ven. Ven. Vegetal. Vegetal. Trabajo. Trabajo. Pulgar. Pulgar. Enojado. Enojado. Correcto. Correcto. Recoger. Recoger. Tenis. Tenis. Espere. Espere. Obtener. 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 saltar solo 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 cuello 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 matar 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 reunirse reunirse giro 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 pantalones 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 costoso 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 estudi estudiante estudiante jugar saltar solo cuello matar reunirse giro giro pantalones pantalones costoso costoso estudiante estudiante agua 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 enfermos 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 pintar cuaderno 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 corto 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 sombrero 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 Fútbol. Fútbol. Bombero. 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 Voleibol. 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 Padre. 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 Agua. Agua. Enfermos. Enfermos. Pintar. Pintar. Cuaderno. Cuaderno. Corto. Corto. Sombrero. Sombrero. Fútbol. Fútbol. Bombero. Bombero. Voleibol. Voleibol. Padre. Padre. Piso. 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 Gritar. 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 Dibujar. 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 Grueso. 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 Cerdo. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Salón de clases. Mermelada. Mermelada. Sándwich. Amigo. 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 Piso. Gritar. Gritar. Dibujar. Grueso. Grueso. Cerdo. Cerdo. A través de. A través de. Salón de clases. Salón de clases. Mermelada. 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 Sándwich. Sándwich. Amigo. Amigo. Alto. 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 Pierna 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 Plato 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 Sobrino 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 Otoño 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 Béisbol 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 Antiguo 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 Espectáculo 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 Pecho 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 Espectáculo Pecho Béisbol. Antiguo. Antiguo. Espectáculo. Espectáculo. Tía. Tía. Pecho. Pecho. Lección. 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 Fácil. 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 Pez. 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 Cambio. 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 Abuelo. 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 Canta. 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 Borrador. 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 Cambiar. 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 Sostener. 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 Llenar. 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 FÁCIL PEZ CAMBIO ABUELO ABUELO CANTA CANTA BORRADOR BORRADOR CAMBIAR CAMBIAR SOSTENER SOSTENER LLENAR DETRÁS 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 GUAY GUAY GRANDE 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 MALO 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 MARRÓN 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 Botas Alrededor 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 Seguir 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 Sobrina 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 Saber 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 Detrás Detrás Guay Guay Grande Grande Malo Malo Marrón Marrón Botas 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 Alrededor 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 Seguir 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 Sobrina 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 Saber 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 Sensación 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 Pato 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 Atrás 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 Cabra 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 Difícil 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 Barato Barato Llegar 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 Rápido 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 Juntos 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 Presente 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 Sensación Sensación Pato Pato Atrás Atrás Cabra Cabra Difícil Difícil Barato Llegar 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 Rápido Rápido Juntos 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 Presente Presente Rodilla 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 Relato Completo 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 Pegamento 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 Cocinar 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 Jumpan 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 Jumpan, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Permanecer, permanecer. Permanecer, permanecer. Madre, 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 madre. Hablar, hablar. Hablar, hablar. Invitación. 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 Rodilla. Rodilla. Completo. Completo. Pegamento. Pegamento. Cocinar. Cocinar. Un pan. Un pan. Otra vez. Otra vez. Permanecer. Permanecer. Madre. Madre Hablar Hablar Invitación Invitación Nadar 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 Rico 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 Calentar 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 Delgado 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 Preocupación 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 Visitar 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 Jalar Jalar Jalar. Jalar. Sueño. 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 Seguro. 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 Ropa. 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 Nadar. Nadar. Rico. Rico. Calentar. Calentar. Delgado. Delgado. Preocupación. Preocupación. Visitar. Visitar. Jalar. 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 Sueño. Sueño. Seguro. Seguro. Ropa. Ropa. Seco. 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 Púrpura. 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 Sentar. 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 Dormir. dormir 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 después 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 correo 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 querer 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 sediento 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 Diente. 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 Cebra. 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 Seco. Seco. Púrpura. Púrpura. Sentar. Sentar. Dormir. Dormir. Después. Después. Correo. Correo. Querer. Querer. Sediento. 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 Diente. Diente. Cebra. Cebra. Boca. 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 Antes de. 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 terminar vestir vestir joven 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 caliente 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 necesitar 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 tal vez cerrar 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 boca boca antes de antes de cuándo cuándo terminar terminar vestir vestir joven 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 caliente 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 necesitar necesitar tal vez tal vez tal vez tal vez cerrar 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 soplo 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 león 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 detener 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 cerrar estómago 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 hervir 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 Hervir. Agrio. 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 Regla. 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 Dar. 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 Hambriento. 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 Anillo. 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 Soplo. Soplo. León. 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 Detener. Detener. Estómago. Estómago. Hervir. 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 Agrio. Agrio. Regla. Regla. Dar. Dar. Hambriento. Hambriento. Anillo. Anillo. Chaqueta. 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 Tigre. 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 Caminar. 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 Camisa. Camina. Camisa. 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 Oreja. Oreja. oreja oreja esperanza 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 encontrar 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás utilizar 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 amargo 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 tigre caminar 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 camisa camisa oreja 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 esperanza 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 encontrar 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás utilizar 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 amargo 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 aprender 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 bolso caramelo caramelo pollo 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 bajo 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 zorro 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 feo 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 decir 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 estudiar 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 agradable 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 aprender 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 bolso bolso caramelo 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 pollo 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 bajo bajo ojo 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 cerra Zorro. Feo. Feo. Decir. Decir. Estudiar. Estudiar. Agradable. Mantener. 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 Patata. 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 Nariz. 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 Oso. 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 Tijeras. 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 Pobre. 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 Huevo. 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 Cena. 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 Comida. 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 Feliz. 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 Mantener. 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 Patata. Patata. Nariz. Nariz. Oso. Oso. Tijeras. Tijeras. Pobre. Pobre. Huevo Huevo Cena Cena Comida Comida Feliz Feliz Silla 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 Mano 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 Almuerzo 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 Enfermera 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 Abierto 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 Redondo 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 Perrito Hermoso. 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 Afuera. Alabanza. Alabanza. Silla. Silla. Mano. Mano. Almuerzo. Almuerzo. Enfermera. Enfermera. Abierto. Abierto. Redondo. Redondo. Perrito. Perrito. Hermoso. Hermoso. Afuera. Afuera. Alabanza. 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 Alabanza.